Como parte de las actividades de campaña, el candidato a la presidencia municipal de Cozumel por la coalición Va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bui, visitó a los choferes taxistas del sindicato Adolfo López Mateos, que forman parte de los sectores más afectados actualmente. Con el líder Arturo Payán, recorriendo aquí el sitio histórico al lado del muelle fiscal, recorriendo y visitando a los taxistas de Cozumel, los cuales hemos apoyado en estos tres años, comprometiéndoles obviamente a seguir impulsando el turismo. Ellos son de los más perjudicados con la caída turística que ha sufrido Cozumel, con el retiro de los cruceros en toda la zona, diciéndoles obviamente de parte de lo que pudimos hablar el lunes pasado con el presidente de Carnival, lo que pudimos hablar también con el presidente de MSC, de que hasta ahorita el calendario está entre junio y agosto para que puedan estar nuevamente aquí con nosotros y que poco a poco vamos dejando atrás lo peor de esta pandemia y de esta crisis económica. Pero comprometiéndonos con ellos a que sobre todo vamos a proteger sus fuentes de empleo, que no vamos a permitir que vengan, podríamos decir, competencia desleal, que busquemos que en estos momentos, al menos, los empleos de Cozumel sean de los cozumeleños. Asimismo, expresó, se busca como sucedió anteriormente, proteger el empleo de estos trabajadores del volante. Hicimos cambios importantes en el reglamento de tránsito que protegió sus fuentes de empleo, que evitó esta competencia desleal que venía, desgraciadamente, desde el gobierno federal, con placas hasta irregulares que estaban por aquí y pues gracias a eso pudimos proteger y dejar que, pues obviamente los empleos de todos ellos se cuidaran, se protegieran. Y pues es el compromiso que hacemos hoy, que mantengamos así, mantengamos ese apoyo a ellos como debe de ser. Tiempo después, se reunió con profesores jubilados. Asimismo, llevó a cabo una caminata en la colonia Miraflores, que dio inicio en la avenida de Las Flores con calle Clavel y concluyó en la citada avenida con calle Crisantemo.